Soy Giovanni Alexander Puente Méndez y les voy a mostrar mis juguetes es mi colección este muy chido pero miren les voy a decir algo Thanos siempre lo hace a la fuerza pero como la película de un game casi al final cuando Capitán América pelea él tenía una táctica y este Thanos solo lo estaba estaba peleando así con la pura fuerza y por eso le ganó pero es cuando sale Sam o sea Falcon y ya es la pelea chidota y aquí está Ronin está así porque le quitaron a su familia es Hawkeye y acá está Vision tiene la gema de la mente acá está Iron Spider el amigo de el hombre araña Thor muy chido este Thor aquí está Thor Game del traje cuántico aquí está Hulk del traje cuántico Doctor Strange aquí está Capitán América Patriot otro capitán una pantera negra este está chido es War Machine otra pantera negra y Hulk de la de Tank Heroes series y acá está Doctor Doom no sé por qué hicieron a este y no a los cuatro fantásticos eso se tiene que corregir acá está Wolverine acá está Wolverine si quieres saber cuál fue el primero que tuve acá está es este hermosura de juguete es el hombre araña y mi primer villano está por acá es este Electro uno de los villanos de Spider-Man aquí está el agente Venom Groot este es de Guardianes de la Galaxia la película 2 ya se espera la 3 después de la este Spider-Man y este Spider-Man de otra dimensión Hulk Buster el Capitán América de Civil War donde verde Thor que le quitaron el ojo aquí está Hilda acá está Star-Lord rino este rino rinito rinito y acá está Capitán América Thanos y otro Capitán América de Infinity War de un game y dos dos Thanos Strange es muy poderoso y también su capa cuenta como dos porque siempre está ahí para ayudarla hasta cuando casi empezó la película de Infinity War y aquí está Ultron de la era de Ultron cuando pelearon acá está el traje que utilizó este Tony Stark para ganarle a Ultron y Vision también es de la era de Ultron acá está Bucky con su brazo metálico y Hawkeye de la serie de Avengers un clásico y acá está Ant-Man de la película 1 adiós espero que les haya gustado esto que les dije todos los nombres en serio espero que les haya gustado y hasta pronto